Bueno, igual duro que se genera el día, definitivamente. Así es, en nuestra cancha por ahí se tiraron un poco atrás, pero desplegaron un buen fútbol cuando era el contragolpe, entonces sabemos que en casa ellos van a buscar bastante juego aéreo, como siempre se caracteriza el juego paraguayo, y van a intentar doblegarnos, pero sabemos que tenemos que tener toda la tranquilidad del caso para hacer nuestro fútbol, que es jugar abajo. Más que nada el funcionamiento, el puesto del arco ya sabemos que tenemos que estar tranquilos, seguros, manejar toda la confianza, pero el funcionamiento del equipo lo ha hecho muy bien Máximo, eso es lo que más nos han dado consejos de cómo salir jugando, las transiciones rápidas, que es lo que pide el profe, tener seguridad a la hora de descolgar, que son nuestros puntos altos como arqueros. Entonces tenemos que manejar todas esas distintas puntos de referencia y hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo está el tema de la instrucción, de los reflejos, por si llega a tapar y en una de esas se van a penales? No, gracias a Dios tenemos un excelente preparador de arqueros, como el profe Héctor, que nos ha trabajado durante todos estos meses, desde el año pasado, entonces en puntos generales estamos súper listos. ¿Te sientes titular? No, uno nunca se puede sentir titular ni tampoco tranquilo, sé que en estos tres días tengo que dar lo mejor de mí, así como lo he hecho en estos meses, y lo reitero, tanto Víctor como yo estamos listos y al que le toque, yo creo que Diosito lo va a bendecir. Gracias.